Adela Noriega Por fin. Con este proyecto, Adela Noriega vuelve a las telenovelas. Esta no es la primera vez que se anuncia un posible regreso de Adela Noriega a la televisión. A finales de 2018, trascendió que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto donde compartiría nuevamente la pantalla chica con Fernando Carrillo. Hola. Te saluda María del Villar, por si es primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a ser feliz, te invito al mundo de show viral tu familia. Quiero decirles que Adela Noriega es una actriz mexicana, súper famosa, súper trabajadora, y aunque no la conozco en persona, las que le seguimos sabemos que es una famosa muy querida por todos. Y aunque, tras 11 años de mantenerse alejada de los reflectores, las personas la siguen aclamando. Pues la última noticia que hoy les traigo amigos, es que, Adela Noriega podría encontrarse en pláticas para protagonizar el refrito de la telenovela El Privilegio de Amar, junto a la productora Carla Estrada, tal y como ocurrió en 1998. ¿Qué de dónde saqué esta noticia? Bien, de acuerdo con la revista People, la productora aseguró, que el proyecto ya se encuentra muy avanzado, y hasta ahora, se muestra muy entusiasta de que este, sea el inminente regreso de la actriz, de quien poco se sabe, desde, Fuego en la Sangre, el último proyecto que protagonizó junto a Eduardo Yáñez, en 2008. Aunque nos preguntamos qué papel desempeñaría nuestra Adela, pues como ex sabido y a la mujer, cumple los 50 años en el mes de octubre de 2019. Carla Estrada confesó que este proyecto se ha convertido en un gran reto, y confía en que le gustará al público. Tras varios éxitos en televisión, la actriz decidió alejarse del medio del espectáculo para aparentemente, llevar una vida más tranquila. Aunque han sido muchas las versiones que se han tejido en torno al retiro de Adela Noriega de las telenovelas, algunos rumores aseguran que la actriz tuvo un hijo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a quien la actriz deslumbró por su belleza y popularidad, sin importarle las escenas de celos que su esposa Cecilia Axelgi, supuestamente, le hacía. El periodista Rafael Loret de Mola, sacó su libro Escándalos y contó algunos detalles del romance. Según el autor, la entonces pareja de Salinas de Gortari, Cecilia Axelgi, exigió que la artista tenía que salir del país, migrando ésta a Estados Unidos, supuestamente embarazada, y según un episodio del libro, se describe detalladamente cuando la pareja del expresidente va a buscar a Noriega, al Hospital Inglés de la Ciudad de México, lugar donde la actriz fue a dar a luz, y así encararla, por haberse metido en su hogar. El enfrentamiento entre ambas mujeres, casi termina en una tragedia ya que el entonces presidente, le había puesto un escolta a Noriega y éstos intervinieron ante la incómoda situación. Se dice que en 1992, Adela Noriega y su supuesto hijo, fueron exiliados hacia Estados Unidos para calmar el escándalo, que se había generado en el país de origen de la actriz. Sin embargo, el exilio finalizó en el año de 1997, después de que Carlos Salinas dejara la presidencia de México. Luego luego de su retiro, se ha desatado una serie de teorías, y un nuevo rumor sobre su paradero, y sobre las posibles causas de su alejamiento, ha salido a la luz. De acuerdo con la revista TV Notas, fue el propio Juan José Origel el que aseguró que Noriega viajó a Europa para iniciar un tratamiento contra el cáncer, sin dar detalles de qué tipo de enfermedad padece la estrella de televisión. La actriz, quien también se encuentra alejada de las redes sociales, no ha dado declaración al respecto, sin embargo, a través de videos y publicaciones en las mismas se ha difundido la noticia. Pero, en diciembre de 2018, el periodista Gustavo Adolfo Infante, refirió que Adela Noriega vive en un departamento en Polanco y que, dice que, por respeto a su individualidad y privacidad, no voy a decir en dónde, pero sé en qué edificio vive. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas, indicó Gustavo Adolfo Infame en el programa de televisión de primera mano. Dinos, ¿cuál crees tú que fue el motivo por el que Adela Noriega dejó su profesión? Déjanos tu comentario. Sea cual sea el motivo por el que Adela no volvió a actuar, queremos pedirle, que vuelva a salir, que vuelva a brillar, nosotros el pueblo que subimos y bajamos a los artistas, tenemos mucho amor por ti. Muchos te estamos esperando. Amigos, gracias por ver el vídeo y apoyarnos en el canal. Sigan siendo felices, María del Villar, les dice. Te veo en el próximo.